que soy paulo cariño brasilero qué tal estás mi vida dandil a mi novio que se ponga como que a tu novio vamos a ver yo soy paulo soy brasilero y he conocido un hombre en españa que voy a ver la orden voy a estar en vacaciones con él y tú quién eres su mujer pues no pues no que no soy su mujer apos entonces pásame con mi novio cariño pero es que aquí no se ve más o es una cosa que se ponga celosa celosa dígame o cariño mío que se ha puesto una mujer y me dejaba hablar con vos cariño y va voy a llevar más que fue con alguna persona porque qué pasa con la garganta estás mal de cargante hola no le entiendo que me dice vamos a ver que si estaba mal de la garganta que soy paulo cariño brasilero de la minota que se ponga no no le oigo vamos a ver es que estás mal de garganta y cómo estás cariño escucha que no sé qué está pasando que esté llamando un montón de teléfono no sé no te encuentro que mi vida que soy paulo mi vida que tal estás que soy paulo cariño el brasileño tu amor tu enamorado cariñoso precioso que tal estás mi vida vete a hacer puñetas oye mira cariño que se corta no sé qué pasa si bon dia cariño madre mía que el día que llevo que quiero hablar con mi novio se se cuelga siempre que tal estás cuñada mía de la minota que se ponga mi vida pero de parte de quién está hablando soy paulo cariño el brasilero y es quiero que me pongas con mi novio que estoy enamorado de él y le quiero pensar lo que está equivocado que no es este es un número pero vamos a ver una cosa que tú eres mi suegra cariño escuche una cosa vale bueno adiós yo lo digo oye oye que oye oye que se ha cortado mi vida pero que estás equivocado que no que yo no le conozco pero escuche una cosa es un hombre con el pelo al corto muy guapo moreno con patilla larga que no le conozco es un campesino cariñoso precioso pero de qué pueblo es una persona que dice que que es de un pueblo de la coruña que no que aquí no es ya pero una cosa usted tiene su hermana su cuñada no soy nada pero vamos a ver si ella ha hablado con él hace media hora y que le ha dicho me ha dicho que se quiere casar conmigo que está enamorado que yo estoy como loco por besarle y amarle y yo estoy creo que yo no conozco a esa gente pero si es que usted le tiene que conocer porque usted es su cuñada que yo no tengo hermanos pero vamos a ver una cosa yo lo que quiero es que usted le diga porque ha salido a comprar donde ha ido pero que yo me voy al médico que yo no sé de qué va ya pero que escuche una cosa yo soy brasilero y he conocido un hombre maravilloso que me da que yo no sé nada de eso pero escuche una cosa pero un segundo un segundo solo es que voy para españa porque quiero besarle y quiero ya estar con él porque yo estoy enamorado de españa pero que yo voy a la coruña pero que yo no estoy en la coruña pero es que les da la coruña pero vamos a vivir en málaga bueno pero yo no estoy en málaga pero usted va a venir a la boda o no usted sí voy a ir a la boda bueno aquí que me voy al médico bueno una cosa muy grande que quiero decir desde brasil hola oye hola se ha cortado otra vez o qué está pasando